Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy su amigo Blackbeard o su amigo Beard y voy a continuar con la historia de Tomb Raider, vamos a empezar el capítulo donde lo dejamos la última vez y vamos a ver si logramos escapar de esta masacre que están haciendo estas personas sobre nosotros aún no sabemos qué rollo con la isla, bueno yo ya sé pero bueno no se los voy a contar y también nos falta saber quién es, por qué hizo nuestra amiga y el tipo Matías, creo que así se llamaba y qué le pasó a nosotros, a los otros compañeros de Lara que nos ayudaron a escapar y nos quitaron esa garra, esa trampa de oso en la que caímos, igual también nos falta saber qué pasó con el profesor y parece que han estado matando a todos y cada uno de los integrantes de la tripulación, así que vamos para allá se va a poner bastante interesante, tenemos una pistola pero no me sirve la pistola no tengo arco, no tengo nada, joder parece que tenemos problemas por aquí me puedo tirar, no, no pues a fuerza hay que salir por acá por aquí parece que podemos salir no, sí, 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 sí no, no se puede meter, no, no se puede meter aunque no vamos a bajar con cuidado ah, pensé que era para abajo joder, no es por ahí, es por acá bien creo que se puede pero antes de ir por ahí debe haber algo con lo que podamos defendernos algunas flechas o algo que nos sirva ok bien, bien, bien ok, algo no me gusta aquí si no tienes balas, amiga uy, carajo es un juego muy cerca me encanta mi disparo disparo como el culo, tío saca la cabecita, hijo de puta saca la cabecita, hijo de puta perfecto se ha salido bien se ha salido bien se ha salido bien vale, vámonos creo que se ha salido bien creo que la puerta es por aquí vale, vale, muévete a la mierda a la mierda corre, 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 corre vamos sale ahí abajo estábamos, ahora vamos a checar brinca brinca la cuerdita yo ya la brinque ok se puede bajar no va, supongo que no chau vamos 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 no no esa es la monta de mi contento esa es la monta de mi Le hicimos un bonito ¡Exacto! Un bonito como ese ¡Ay, carajo! ¡Qué pendejo, me quemo! ¡Vamos! Bien ¡Uy, uy, uy! Vale, pues ¿Será por ahí? ¡Sáquese! ¡Ay, sí! ¿No viste qué pasó? ¡Pendejo! Así que... ¡Sáquese! ¡Pochinada! ¡Sáquese! ¡Vámonos! Lara, ¿estás ahí? ¡Sí! Veo que sale humo de las antiguas ruinas. ¿Estás bien? Dios mío... Roth, tenemos problemas. Están matando a gente. ¿Qué? ¿Quién? Unos hombres. No sé por qué. He tenido que matar a algunos. No he tenido más remedio. Seguro que no ha sido fácil. Me asusta lo fácil que ha sido. Tienes que avisar al resto, Roth. No te preocupes ahora por ellos, Lara. Haz lo que sea necesario para llegar a este día. Lo intentaré. Ok, por ahí creo que es una subida. O sea, acá parece que es un agarre. ¿Pero por qué bajaría yo por aquí? Debe haber algo escondido. Bien, chicos. A ver... Por aquí hay que subir. Vale. Subimos. Sigo sin entender por qué está eso. Ahí debe haber alguna razón. No creo que esté nada más o que sí. Pero bueno. Ignorémoslo por ahora. Ok. Tengo flecha lleno. Hay que recordar por si tenemos que... ¿Qué es esto? Ok. El mapa dice que es así. Ah, hay un campamento. Bien. Vamos para allá. Vamos a mejorar las armas. Bien. Viaje rápido disponible. Después de un campamento a otro con viaje rápido para explorar zonas que hayas visitado y conseguir las recompensas. Ah, genial. Amigades. Supervivencia. No sé qué ha pasado con el resto de la tripulación. Espero que estén bien. Tienen que estarlo. Tienen que estarlo. No sé qué narices está pasando aquí. Pero lo único que importa es que Robb busque la forma de que volvamos a casa. Uy, esto está genial. Pero pide nivel 3, papá. Al descubrir el perfecto coleccionista de huesos conseguir restos adicionales si saqueas munición. No. Busca hojas a fondo de las casas munición para encontrar restos adicionales. No. Consigue recompensas adicionales al saquear cadáveres de animales y suministros de comida. Observa bien el entorno. Dice para ver animales, alimentos difíciles de encontrar. Bien. Perfecto. Para tirar el instinto de truencias y hacer que brilla animales y la comida bien. Y de acá hay que ponerle más, pero todavía no. Bien. Vale. Mejoras de disparo certero. Esto noto que no. Y el 23. Arco mejorado. Mejoraría la pistola, pero creo que es demasiado problemática. Mejorar al 100%. Ya está. Mejorar al 100%. Ah, sí. Bien. Pues al arco. Ya me falta. La pistola es la más fácil, supongo, de mejorar. Pues ni tanto, eh. Pide bastantito. Bueno, pues ya está. Ya está. Vamos. Segundo diario de Lara. 25 de julio de 1982. Han pasado varios días desde que el avión se estrelló. Hemos intentado huir en barca por segunda vez. Pero el resultado ha sido desastroso. Sabía qué pasaría. Igual que la primera vez, la mar en calma se enfureció súbitamente. En cuanto nos alejamos de la costa, el viento comenzó a soplar con fuerza y una ola imposible destrozó nuestra barca salvavidas como si fuese un juguete. Han muerto otros dos. Y tenemos un herido en estado crítico. Los demás están empezando a ponerse nerviosos y esperan que yo haga algo. Efectivamente, tengo un plan, pero ellos no forman parte de él. Son débiles y estúpidos. Todo un lastre en este lugar. He sugerido que intenten abandonar la isla otra vez, pero esta vez no me uniré a ellos. Hacerlo sería cavar mi propia tumba. Lo tengo claro. Los mando a morir. Joder puta. No se puede salir por ahí, bien. Por acá. No, 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 no. Ah, mira, la pistola me sirve. Ah, genial. Sácate. ¿Por qué hacéis esto? Sácate. Sácate. Sácate, cabrón. Sal de ahí, hijo de perra. ¿Qué? Sáquese. Lo voy. Muy bien. Hasta ahorita el arco ha ido muy bien. La verdad es que el arco parecía buena arma. Parece, no dije que lo fuera. A la mierda, a la mierda. A la mierda. Matanga, dijo la changa. Y se lo llevo bailando. Vale. ¿Y cuál es la idea de subir por ahí? Se pudo haber subido por aquí. Por allá, estúpido. Yo lo quiero. Dame. Sube. Vale. Podemos subir por ahí. ¿Cómo coño piensas que voy a salir por aquí? No tengo cómo prender eso. Ok. Creo que me he atorado. Vale. ¿Cómo se supone que salgo de aquí? Conchale. Ah. Uy. Esto te va a doler. Vale, perra. Vale, perra. Sáquese. Saquen su cabecita. Necesitamos otro ángulo. ¿Qué? Hijo de puta. Te voy a hacer cagar leches, cabrón. Hijo de puta. No, solamente dos cadáveres que están bien muertos. Esto llega muy abajo. Hasta las cuevas marinas. Vaya. ¿Cuál está ahí? Nada. No lo crees. No lo crees. A la mierda. Tengo a veinte aquí, cabrone. Ok. Ok, veamos. La negra te va a reventar. La negra te va a reventar. La negra te va a reventar. ¿Qué? Oye, ¿pero qué? Se prendió la wea. Hijo de puta. Me quema todo esto. Hijo de imbécil. Sáquese. Mierda, mierda, mierda. Mierda, mierda, mierda. hijo de puta, me quemas viva corre mantanga, dijo la changa ahí nos vemos, Jerónimo ¿dónde se supone? ah, creo que entró oye, allá veo algo ven aquí bien vale vale creo que puedo mejorar el arco voy a regresar tantito abajo a la mierda si, tengo piezas suficientes para mejorar voy a mejorar el arco ah, dice refuerza las palas del arco permitir tirar el arco más fuerte y permitir más daños me acuerdo, me llevo aumenta la cadencia me voy a hacer aumentar la cadencia vale, luego mejoramos el otro bien vámonos así de no, coño, era este así, bien vale, vale, vale a ver, que más nos van a mostrar chicos la cuerda ya está bien aquí saltamos a esta madre por aquí bien, sigo manda conmiguita así que aquí hay un caminito si, acá hay algo bien otra máscara un abanico de seda no podía usar tanto una aldeana como alguien de la nobleza mmm, interesante digo, interesante bien vámonos continuamos con otro viaje creo que es hacia allá cuando nos llegamos en la isla sufrimos un temporal de viento y lluvia durante días no podíamos construir un refugio ni buscar comida Dios, no podíamos ni movernos era como si nos hubiese atrapado una mano enorme justo cuando el temporal estaba amainando llegó el padre Matías parecía sosegado y su voz era suave sabía nuestros nombres y de dónde éramos nos habló en nuestro idioma nativo nos contó la verdad acerca de la isla y nos ofreció dos opciones la salvación o la muerte algunos se enfrentaron a él y sin dudarlo un instante nos mató allí mismo el padre Matías no parecía estar enfadado ni tener malas intenciones se lo veía sosegado y muy decidido en ese mismo momento manchado con la sangre de mis camaradas supe que jamás me enfrentaría a él qué marica tuvo miedo de él qué maricón la neta bueno, igual y harías lo mismo si estuvieras si estuvieras en esa posición así que no lo juzgo ajá aquí hay algo otra reliquia bien sigue siendo experiencia así que es bueno ganarla este ahí ya está vale sube bien eso no sirve así que vamos para allá bien ya recorrimos lo de arriba vamos a checar mierda verónimo son las experiencias uy mierda acérrate para arriba bien la pregunta es si garé si llega ahora el problema es no salta a ningún lado solamente está ahí porque está mal eso ha debido doler vámonos apaguemos esto porque si no cae la tropa pues ya no hay bronca de que nos vean si vale imagino que debe ser un quicktime mierda me encanta me encanta el efecto de las cámaras y donde las está enfocando todo eso pero está bien vale subió y se supone que estamos en donde quien sabe oye disparos donde estamos ok vale a la mierda le mordieron la pierna si es a dios que estás vivo dios no tiene nada que ver en esto me alegro de verte lara siento que te hayan dejado la pierna así no es tan grave como parece has tenido noticias de los otros ninguna bien muerto etan espera que estás haciendo los lobos se han llevado mi mochila y el transmisor del salvavidas estaba dentro si no lo recuperamos no saldremos de esta isla si pero necesitas necesitas vendas morfina antisépticos también estaban en la mochila mierda exacto ven aquí vamos ok no se está muriendo se está desmayando lara tranquila idiota del norte se mamó idiota del norte lol exacto ojalá lo sea el fuego que se le había con una pequeña casita ahí que lo podía cubrir del depo que pedo pues toca ir por los lobos no hay más si lo mismo pensaste que yo de él que carajo joder dios que estoy haciendo la manada está por ahí arriba si ya sé que está arriba no tengo la oleada así que no hay contra bien ya hicimos los bordaditos dejamos aquí a Rod y vemos si donde tenemos que ir ok parece que hay muchas cosas complicadas aquí compadre no estoy seguro Watson por ahí viene así que por ahí no hay vamos vale zona de caza interesante pero no voy a cazar ahorita vengo después vale necesito encontrar una gallina yo quiero la gallina perfecto mejor que hacer ahí no se puede por ahí si aquí me caigo perfecto parece que se da por arriba por aquí son los gps y parece que está cerrado bien otra mascarilla debió de pertenecer a un marine estas marcas representan amigos perdidos o enemigos eliminados sea lo que fuere necesitaba ver debió de pertenecer a un marine de los Estados Unidos había mucho en la isla o solo una avanzadilla no creo ¿no? no no creo que se suba todavía ¿estás pensando muchas cosas Sherlock? después de dos semanas por fin me han concedido una audiencia con su majestad jímico de Yamatai debo confesar que nunca he conocido a una mujer igual hermosa pero inescrutable incluso calculadora siempre va acompañada de las sacerdotisas del sol el general de sus ejércitos es el único hombre a su servicio cuando nos hemos reunido a solas me he dado cuenta de que la reina no es lo que aparenta ser mi señor me ha enviado para espiarla y evaluar el poder de sus ejércitos pero ahora siento que es ella la que me evalúa a mí quizá mi señor haya subestimado el peligro que entraña Yamatai aunque no puedo determinar el verdadero poder de su guardia de la tormenta tengo la sensación de que no podemos tomar a la ligera a la reina del sol lol chinos gringos americanos del todo hay aquí cabrón es un mestizaje lola está un avión ahí voy al lobo pero no lo veo joder ah mira bien ya podemos modificar algo más este no por ahí no que raro ah mira mira como subir eso me gusta tiene multiniveles eso es muy pero es muy bueno en un juego habla muy bien de eso ah ok eso es para bajar bien vamos por el otro lado a ver que pedo ah no se puede hay que bajar por ahí por acá vamos no se puede no se puede ah un cráneo uy si me espanto el trono uuuh se apure la concha vale mierda ok Ajá, ¿y para qué quiero esto? No entiendo Ajá, ¿y cómo se supone que... Me pregunto si se... Voy a hacerlo, voy a intentarlo Vi algo chicos, quiero intentarlo, dame un tantito rápido Rápido, rápido, rápido Me pregunto si se podrá No que no Sí, pero no brinqué por donde debía Sí, porque allá hay un... Un tope Por aquí No se puede, no Entonces, ¿cómo llegamos allá? No No cajas de arriba Vamos a ver Eso es lo malo de ser un bosque de tesoros de corazón Todo quiere saberlo ¿Dónde está la otra? Por acá Quiero decirle otra calera Si no hay otra calera, no es la única Vale, vamos Ah, carajo ¿Cómo coño llego ahí? No, pues no sé A la mierda No me voy a poner algo que no puedo ser A uno ¿Cómo coño subieron los lobos hasta allá? No sé Tampoco Ah, interesante Uy, mierda Vale, llegamos ¿Dónde están los lobos? Vamos a dar el baile Ok ¿Dónde están ahí? Yo estoy acá Parece que hay una larga bajada No sé Ah, necesito el aramute Escalada ahí Ah, no se pasa a eso Así que es como si no la tuviera Vale Ok No quiero la mochila Nada más Sí, ya sé que quieres la mochila pero ahí te va a aparecer el lobo La tengo Vale Ahora tengo que llevársela Verga, pensé que se movía Suéltame Suéltame Suéltame, hijo de perra Sáquese Estúpido lobo Estúpido lobo Se salió bien Ahora el problema viene aquí La mochila Llegamos allá Ah, con la herramienta escalada allá La lavada ha roto Verónimo Verónimo No ha bajado Bien Vamos a un derrocho Vale ¿Está muerto? No, no creo ¿no? Vale Vamos a venderte Creo que por aquí Vamos a ir dejando el capítulo chicos Y de ahí vamos viendo Vamos a ver nada más esta parte Y de ahí nos vamos No está mal ¿Dónde ha aprendido una jovencita como tú a hacer esto? Turno de noche del Ninevehs Esto no es nada comparado con una botella rota Oye, lo tienes Buen trabajo Supongo que el plan es subir eso a la torre de radio Sería nuestra mejor opción para emitir una señal fuerte en todas las direcciones Escucha Lara Tenemos que pillar un SOS Y yo no estoy en condiciones de escalar Ya me estaba oliendo que ibas a decir eso Puedes hacerlo Lara Después de todo Eres una Croft Creo que no soy de esa clase de Croft Sí, lo eres Pero todavía no lo sabes Pues espero aprender rápido Solo Ten cuidado Lara Igual es mejor que pruebes primero el violet en esa pared de piedra Interesante Bueno chicos Aquí los voy a dejar Espero les haya gustado el capítulo Yo soy Vir Me despido Y si les ha gustado No olviden suscribirse Comentar Y seguirnos en todas nuestras redes sociales Chao, chao No te olvides De suscribirte Gracias por vernos Déjame un like Si te ha gustado Vuelve una vez más Yo soy Vir Y me despido ya Woo Woo Yo soy Vir Y me despido ya Vuelve una vez más